En el Auditorio Edgar Cote Gravino en el Centro Popular Comercial CPC tiene lugar la noche de este jueves la premiación de una nueva versión de los Premios de Periodismo Regional Pluma de Oro que entrega cada año la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja. Sí, están cordialmente invitados a las fiestas de los periodistas para los periodistas esta noche 25 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio del CPC, cuarto piso, eso sí, con todo el protocolo de bioseguridad, invitados los periodistas, las personalidades de la ciudad para este mando evento. Docentes de la Facultad de Comunicación Social de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia tuvieron la tarea de escoger los mejores trabajos periodísticos presentados en un número superior a 60 a la Asociación de Periodistas. Bueno, tuvimos la oportunidad de apoyarnos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia un jurado de excelencia, de calidad, académicos que están en Bogotá y en la Asociación de Bucaramanga ya nos dieron el veredicto de cada uno de los ganadores y bueno, muy importante porque la academia se suma a este grande evento que siempre realizamos todos los años. En la ceremonia se distinguirá a la periodista Luzdalina Inés Mora por vida y obra en el ejercicio de las comunicaciones al igual que Ida Yanel Castro y Alfredo Serrano Zavala. La invitación para todos, para que nos acompañen hoy, 25 de noviembre a las 7 de la noche aquí en el Auditorio del CPC, cuarto piso, a participar de este mando evento de periodistas para periodistas la versión número 23 de los premios Pluma de Oro. A partir de las 7 de la noche de este jueves está previsto entonces el inicio de este encuentro anual de periodistas para periodistas.